Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video, en este es su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo video más con ustedes, porque ya leyeron el título del video, Me embaracé del vecino. Pero tienes que quedarte a escuchar esta historia, porque de verdad está como que, ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿qué? Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Agárrate, hermana, porque la historia comienza con tragedias. Para empezar, yo tenía dos hijos, bueno, yo tengo dos hijos, ¿no? Y yo me casé muy chica, a los 20 años. Pero, pues ya sabes, las relaciones al principio siempre son muy bonitas, muy preciosas, pero pues después te das cuenta del cucaracho que tienes a un lado. Total, hermana, que en el 2018 es cuando comenzó la tragedia de mi vida, porque en el 2018 es cuando yo me separo del amor de mi vida. Y eso no es todo, tiempo después. Muere mi abuelita. Días después, mi hija pierde dos deditos en un accidente. Días después, a mi hermana le diagnosticaron cáncer en los pulmones. Y tiempo después, mi padre fallece igual por cáncer. Imagínate, hermana, cómo estaba. O sea, yo me sentía muy mal. Caí en una depresión horrible, horrible. Yo tomaba muchísimo alcohol. Caí en el vicio horrible. Descuidé a mis hijas, súper feo. Y mi expareja me las quitó. Y mira, estaba consciente. Estoy consciente que estuvo bien que me las quitara, porque yo ya no las atendía, ya no les prestaba atención. Así que, hermana, un año después decido cambiar. Dije, ya no puedo, o sea, no puedo seguir así, hermana. Yo quería estar con mis hijas, así que un año después encuentro trabajo. Me salgo de la casa de mi mamá porque vivía con mi mamá. Me fui a vivir a un lugar yo sola. Empiezo una nueva vida. Y por fin recupero a mis hijas. Pues total, hermana, que si llega el día del padre, pues mis hijas se iban a ir, pues, con su papá, ¿verdad? Para esto yo no quería que mi ex no... O sea, que no quería que él supiera dónde yo vivía porque, pues, como que quería regresar, hermana, y no. Entonces yo le dije, ah, sí, mira, en tal esquina pasas por las niñas. Este, pues, así quedó, ¿no? Total, se las lleva. Y cuando me las va a regresar, igualmente nos quedamos a ver a una cuadra de mi casa. Pues, total, yo estaba ahí esperando a mis hijas que llegaran. Y de repente, hermana, va dando vuelta un carro. Un carro. Y yo, no sé por qué, pero volteé, lo vi. Y era un tipo, o sea, no, 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 hermoso, precioso. Me robó el aliento en ese momento. Yo estaba así como, ¿de dónde salió este muñecote, hermana, en eso? O sea, yo le seguí la mirada porque él también se me quedó viendo. O sea, yo mientras estaba parada también se me quedó viendo. Y en eso veo que ahí en esa cuadra donde yo vivía se mete a una cochera y dije, ah, ¿a qué vive? Porque yo no lo había visto. Yo tenía poquito tiempo de haberme cambiado. Y en eso veo que se baja con un bebé en brazos y veo que se bajó una señora de otro lado del carro. Y dije, ah, pues debe ser su mamá porque ya se veía grande y como que es arregladona. Y así dije, ah, bueno, es su mamá. X, hermana. Así pasó. En eso, hermana, pues, el cucaracho, mi ex, no llegaba a dejarme mis hijas. Y yo seguía ahí parada. Y, total, veo que otra vez el vecino guapo se sale y veo que se da la vuelta y se me para a un lado y me dice, hola, vecina, buenas tardes. Y yo, o sea, que él sí sabe que yo vivo aquí. Y yo, ah, hola, buenas tardes. Pero yo como que me hacía la, no me mires, no me mires. Pero estaba muy guapo. Y yo, hola, ¿cómo estás? No, pues, bienvenida aquí al vecindario, ¿verdad? Lo que se te ofrezca. Y yo, ay, muchas gracias. Y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, no, aquí estoy esperando a mis hijas. Ah, ok, ok. Si necesitas algo, pues, te dejo mi número. Y yo, ah, bueno, sí, hermana. Pues, queriendo y no, y nos pasamos el teléfono. Pues, de aquí para el real. El cucaracho me mandaba mensajes. Qué buenos días. Buenas tardes. Que cenaste. Que te llevo, no sé qué. Y en la plática, hermana, resulta y resalta que la mujer que se había bajado del carro era nada más y nada menos que su esposa. Este cucaracho estaba casado. Pues, hermana, a mí se me cayeron las ilusiones. Porque, pues, yo sí quería algo con él. Digo, pues, a mí sí me gustaba, ¿verdad? Para intentarlo de nuevo en el amor, aunque me daba miedo, pues, sí quería. Sin embargo, eso no fue impedimento para seguir hablando con el cucaracho. Digo, hablábamos como amigos y no le veía nada de mano. Hasta que un día llegó el cumpleaños de mi ex. Así que, pues, decidió ir por las niñas y llevárselas. Total, pues, yo me quedé sola en mi casa y me sentí ahí en la ventana, quedada hacia la calle. Yo estaba hablando por teléfono con mi hermana, que cómo está, no sé qué. Y en eso pasa el vecino, el cucaracho del vecino. Y me lleva chocolates y unas rosas. Y me dice adiós. Y yo, o sea, nomás me las dejó y se fue, hermana. Yo estaba, no, 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 ya enamorada, ya enamorada. Hermana, pues, a partir de esos chocolates que me llevó, él y yo hablábamos cada vez más. La verdad es que sí me sentía mal por la esposa. Pero dije, pues, ya le va a él. Pues, a mí también, error. Pero bueno, yo seguía hablando con él. Y un día ya me iba a ir a trabajar y me lo encuentra ahí en la esquina. Y me dice, oye, ¿nos vemos en la noche? Y yo, ah, sí, está bien. Hermana, pues, se llega la noche. Y de aquí para el real, hermana, nos veíamos todas las noches, ¿sí? Pasé a nuestras cuerdas. A mí me valía que estuviera casado. A mí me valía, hermana. Porque, mira, yo no me veía como amante. Yo me veía como su novia. Porque aparte a mí me daba muchos regalos. Y yo, pues, yo como que decía, nomás está con ella por compromiso. Y sí, él me decía que no la quería, que me quería a mí. Entonces, pues, yo, emocionada y feliz, seguí mi relación con él. Hermana, pues, pasó el tiempo. ¿Y qué crees? Comencé con náuseas, vómito. Y dije, ¡santo Dios! Me hice una prueba, hermana, y más positiva que payaso en fiesta. Estaba bien embarazada del vecino, del cucaracho del vecino. Entonces, yo le dije, oye, pues, estoy embarazada. ¿Y no vas a creer lo que me dijo? El hombre cínico, así bien simple. Me dice, pues, ya, pues, ¿no lo tienes y ya? Y yo, ¡qué fácil! Yo sí lo quiero tener. No, 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 o sea, pero yo no quiero que lo tengas, porque yo no lo quiero. Yo estoy casado, o sea, yo no puedo hacerme cargo. Y yo, pero eso no me decías las noches que nos veíamos, ¿verdad? Estaba infeliz, o sea, yo sí lo voy a tener. Y me dijo, está bien. Si lo quieres tener, está bien, pero te suplico, por favor, que no le digas nada a mi esposa. Hermana, pues, yo seguí con el embarazo. Yo dije, yo lo quiero tener, o sea, lo que sea, yo lo quiero tener. Hermana, pues, yo seguí con el embarazo y el cucaracho ya ni me hablaba, ni me contestaba, ni se paraba por la cuadra. Sí me mandaba dinero, me depositaba dinero, una tarjeta, pues, para lo del embarazo, el doctor, y todo eso, pero yo le suplicaba que, por favor, estuviera conmigo. Porque nunca, nunca fue a verme así, ni ya no, o sea, ya no nos veíamos en ningún momento. Eso no me lo esperaba. Ay, hermana, pues, pasaron los meses y el cucaracho seguía igual. No me contestaba los mensajes, no me contestaba las llamadas, me dejaba en visto. Yo estaba muy, muy triste por toda esta situación, hasta que un día le dije, si no vienes a verme, le voy a decir a tu esposa toda la verdad. Y mira, como rayo de luz, ahí estaba ya, pero porque lo tenía amenazado. Pues, hermana, te digo que pasaron los meses y mi embarazo empezó a complicarse. Así que me mudé con mi mamá para que mi mamá me cuidara, porque ella me dijo, hija, vente, yo te cuido, no hay problema. Hermana, de repente un día me empecé a sentir muy mal, me desmayé, y cuando, o sea, cuando desperté, estaba en el hospital. Y resulta que me habían hecho una cesárea de urgencia para sacar el bebé. Mientras el bebé estaba luchando por su vida, yo me estaba muriendo de dolor. Porque el cucaracho del vecino no estaba a mi lado. Yo le dije a mi mamá que lo contactara, pero el hombre no me hizo caso. Cuando me avisen que mi bebé falleció, yo le escribí al cucaracho del vecino y le dije, oye, el bebé falleció y quiero que estés conmigo. Vio el mensaje, me dejó en visto, me eliminó y me bloqueó de todos lados. Salí del hospital y fui a enterrar a mi bebé. Yo estaba destrozada, hermana. Me sentía muy mal por todo lo que había pasado. Caí en una depresión súper fuerte. Así que decidí hacer una copia de todos los mensajes que él me había mandado y que yo le mandaba a él. Y todo, todo, se lo mandé a su esposa. Con todo y fotos. Lo último que supe es que lo corrieron de su casa. Su esposa lo corrió de su casa. Y te digo algo. Yo me siento tranquila porque me pude vengar de ese cucaracho. No. Gracias por ver el video.